En menos de 30 minutos en los barrios San Pablo y Pinoza. Aproximadamente a las 23 horas de este domingo, a una estación de servicio ubicada sobre la avenida Eusebio Yala y Teniente López, llegó un vehículo de la marca Chevrolet color gris con cuatro ocupantes, pidieron tanque lleno y a la hora de pagar, descendió el conductor con una capucha, tapabocas y un arma de fuego. Exigió al trabajador entregar toda la recaudación y posteriormente se dieron a la fuga. Un motociclista que presenció el hecho salió tras los asaltantes pero no logró alcanzarlos. Los prófugos se alzaron con la suma aproximada de 1.500.000 guaraníes. Si yo le seguí, él es mi amigo, entonces me dijo que le asaltaron y yo le seguí. ¿Puedes seguir en tu vehículo también? Yo le seguí, pero hasta donde se puede, pues ya no podía más alcanzarle, porque se iba rápido. ¿No llegaste a ver los ocupantes? No, cuatro son, cuatro, con un tapabocas y tiene un arma de 38. Mi amigo, güey, y va a ir a votar. ¿Y vos habéis venido? Sí, ahí pasando abajo, ya me imagino. ¿No había formado de marcha un corte igual? No, así fue ni burro lomo, no respetado. Una vez que llego aquí, el playero me manifiesta que fue víctima del hecho en sí, como ya le dije anteriormente, y que posteriormente los sujetos se dieron a la fuga sobre la avenida Teniente López a bordo de un vehículo chero de color verde, que poseía placas, pero que las mismas placas estaban todas tapadas con lo que sería cinta adhesiva, de color negro. Se llevan a la fuga rápidamente, como le dije por Teniente López, con dirección a la avenida Defensores del Chaco. El mismo se sube conmigo a bordo de mi motopatrullera. Intentamos dar alcance al vehículo, lastimosamente no pudimos llegar a ubicar el vehículo. Veinte minutos más tarde, se produjo otro asalto a otra estación de servicios ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala y Teniente Riquelme, por parte de asaltantes que contaban con las mismas características a la del primer asalto. Vehículo oscuro, hombres con tapabocas, sin descender del vehículo, con un arma de fuego, exigieron al playero entregar la recaudación. En este caso, se llevaron la suma de aproximadamente 600.000 guaraníes. Un vehículo de cuatro puertas quedó para cargar un combustible y se quedó y no abría la ventanilla. Se acercó, abrió la media puerta y le dijo para que le entregue su billetera, sino que le iba a dañar. Yo le entregue la billetera y se va el vehículo. ¿Tenía armas o algo? No pudo dimensionar porque fue todo rápido, me dijo el capitán de ahí, solamente que abrió la media puerta, medio cuerpo y le sacó la billetera que tenía donde está su dinero para el combustible. Gracias. Gracias. Gracias.